esta mañana yo lo que apagó sabayas porque acá hay una explosión entonces esta mañana yo estaba en el lunes primero de la gente fumando y una pulidora, no hay plato y hay daño lo mejor de la vida es que ya aprendes ya, huevo ya, aquí no se va a aprender nada estamos dando seguimiento a todo lo que ocurre ha ocurrido en San Cristóbal luego de esta situación de este siniestro hemos quedado con algunas investigaciones algunos datos para mantenerlos al tanto usted debe interesarse en conocer lo que se descubrió de las propietarias de la fábrica de plásticos en San Cristóbal pues el establecimiento identificado como el epicentro de la explosión ocurrida el pasado lunes en las intersecciones de las calles J. Peinado Francisco J. Peinado y Padre Ayala ha sido identificado como Vidal Plus SRL esto según registro Men Cantil esta entidad fue fundada en abril de este mismo bueno apenas 20 años desde su fundación de abril del año 2003 y fue fundado por las señoras Mercedes Altagracia Vidal Sandoval Maribel Sandoval Almanzar de Vidal y Edmabel Altagracia Vidal Sandoval su especialización era especializada en reciclaje adquisición y venta de materiales plásticos Vidal Plus SRL tiene su dirección registrada en el parque industrial Pizán en San Cristóbal es relevante destacar que esta dirección difiere de las calles mencionadas anteriormente donde sucedió la explosión Nuria a través de N Digital logró establecer contacto con Almanzar de Vidal quien manifestó que la fábrica no se encontraba en funcionamiento el día de la tragedia en cambio indicó que dos empleados estaban extrayendo materiales del lugar en el momento del incidente mencionó que uno de estos empleados había trabajado durante 25 años en la empresa y lamentablemente falleció debido a la explosión el ministro de industria y comercio Víctor Visono Ito proporcionó declaraciones que esclarecen que la fábrica estaba clausurada es la información que poseemos había sido clausurada hace un tiempo por decisión del ayuntamiento afirmó el funcionario pero además se rememora que el martes 15 de agosto un día después de la tragedia el ministro de obras públicas tenía planificado iniciar formalmente la construcción de un estacionamiento municipal en el sitio de la explosión el cual cobró la vida de 28 personas estos terrenos son propiedad de la alcaldía de San Cristóbal y ya se había iniciado el proceso de desalojo de las empresas presentes en la zona es decir algunas de las personas que tenían casas que habitaban que pululaban en el lugar tenían conocimiento de que había que moverse de que había que darle espacio al desarrollo con lo que venía pues pareciera como si esto estuviera extraño ante los ojos de los que son autoridades ante la mirada indiferente de la sociedad y sobre todo ante un fuego que ha dejado sin vida más de 28 personas todavía hay personas que se encuentran desaparecidas que nadie sabe dónde están que buscando en escombros no se han encontrado pues lamentablemente esta tragedia ha enlutecido a muchas familias dominicanas el presidente de la república dictó más bien ordenó a través de sus decretos el 17 de agosto como día nacional de duelo incluso la bandera del palacio nacional ondeaba a media hasta el presidente igual que su partido el revolucionario moderno la fuerza del pueblo y también el partido la liberación dominicana han pospuesto sus actividades políticas del fin de semana más bien han hecho algún tipo de acuerdo positivo para que la comunidad reciba ayudas el día de hoy el presidente Luis Abinader pues el presidente ha dictado emergencia buscando la manera de que pueda atrapacarse las compras las contrataciones de bienes servicios incluso obras que van para la comunidad de San Cristóbal que puedan ser agilizadas y puedan llegar las ayudas correspondientes esta medida el presidente las lleva contenida en el decreto número trescientos setenta y cinco veintitrés que tiene como objetivo simplemente agilizar el proceso de ayuda y demás para San Cristóbal ya conociendo la historia y viendo lo que se dice de estas mujeres lo que le dijo a Nuria que esa no era la ubicación que opinan ustedes de que en sus comentarios comenten compartan este video háganle saber a todos que están conectados con nosotros suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba ocho veintinueve music y el mío el mío personal arroba adan lester nos vemos en el próximo video y el y el y el